Son necesarios el anuncio y el diálogo interreligioso, ambos afirman la necesidad de no imponerse nunca el uno al otro, así como también la necesidad de proponer a Cristo la fe en Cristo y la pertenencia cristiana a su iglesia. Hay al menos dos entidades distintas en el diálogo y en la misión, así como una serie de tensiones positivas y fecundas. No solo existen dualidades o dialécticas, sino que existen dimensiones que actúan en direcciones diferentes y que están motivadas por diferentes elementos culturales y religiosos. Por simplicidad, practicidad y claridad, a menudo es útil considerar estos elementos de dos en dos, pues son algo más que fuerza dialécticas entre dos polos. Todas las dimensiones contribuyen a definir el resultado global, cada una con su peso y con su dirección. La existencia de múltiples dimensiones confirma la complejidad de la única realidad de la misión. La misión y el diálogo tienen lugar cuando se encuentra la comunidad de fe con todo lo que constituye el contexto en el que vive y trabaja la comunidad cristiana. Toda la misión cristiana se realiza en la relación entre la iglesia y el mundo y las personas en el mundo. Tanto el depósito de la cerra civil de la iglesia, la Sagrada Escritura, los sacramentos y la caridad es el depósito de la cerra civil como las culturas, los idiomas y las situaciones en las que se comunica esta, pues esta tradición todas están involucradas. Toda la fe y la teología son contextuales. El horizonte sociocultural es un factor exencial para la misión. Toda la misión tiene lugar dentro de áreas específicas y todas las teologías misioneras deben estar en una relación abierta y crítica con las culturas y las religiones locales. Es únicamente a través del diálogo como los cristianos pueden entender a los demás y a las expresiones culturales y religiosas que Dios nos ofrece para amar y para evangelizar. Al comprometernos a dialogar con esas realidades podemos comprender en nuestro tiempo y en los diferentes escenarios de nuestro mundo las constantes del amor de Dios por la salvación y en los diferentes escenarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!